Y llegamos a la parte final de este subprograma en un solo acto, El Rincón de los Oídos, y vamos a escuchar una banda que nació en 1962, es de origen británico, fíjense que es la primera banda de rock que toca en lo que viene siendo los eventos festivos de la fundación del Príncipe Carlos de Inglaterra, y la única que ha tocado dos veces para dicha fundación. Todo un récord, todo un hito, y en esta ocasión vamos a escuchar su tema, un tema interpretado en el 2003 en Ciudad Neza, Nezahualcoli. Así es. ¡Gracias! 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 Visto todo lo anterior no nos queda más que agradecer el favor de su sintonía TV Lobo e invitarlos a que se quede con el canal, el canal del talento de la gente de Durango e invitarlos para que en ocho días sintonicen este su programa en un solo acto donde usted puede ver lo que le gusta escuchar de la música retro, de la expresión universal del espíritu, la música, hasta entonces.